Se va la vida, se va y no vuelve, escucha este consejo. Si un bacán te promete acomodar, entra derecho viejo. Se va pebeta, ¿quién la detiene si ni Dios la sujeta? Lo mejor es gozarla y largar las penas a la dar. Yo quiero, muchacha, que al fin mostré la iracha y al emisio recuerdo. Le des un golpe de hacha, decí pa' qué querer llorar un amor. Y por irte al ver desesperanza, no regue la flor de un sueño infeliz. Porque a lo mejor la suerte te alcanza, si te decidís. Se va la vida, se va y no vuelve, escucha este consejo. Si un bacán te promete acomodar, entra derecho viejo. Pasan los días, pasan los años y es fugar la alegría. No pensés en dolor ni en virtud, viví tu juventud. Yo quiero, muchacha, que al fin mostré la iracha y al emisio recuerdo. Le des un golpe de hacha, decí pa' qué querer llorar un amor. Y morirte al ver desesperanza, no regue la flor de un sueño infeliz. Porque a lo mejor la suerte te alcanza, si te decidís. Pasan los días, pasan los años y es fugar la alegría. No pensés en dolor ni en virtud, viví tu juventud.